Un proyecto que ya es una realidad. Así ha definido el alcalde de Estepona la situación en la que se encuentran las obras de este nuevo centro escolar. Un colegio bilingüe situado en la zona del Marqués, próximo a Benavís, aunque situado en Estepona. El nuevo colegio es fruto de un convenio por el que el Ayuntamiento cedió los terrenos a la empresa para que ejecutara este proyecto de gran envergadura que complementaría la oferta educativa en nuestro municipio. Hoy, cuando el proyecto ya se encuentra al 50% de ejecución, hemos visitado las obras para ver cómo avanza el centro. Es un proyecto que ya no es un proyecto, ya es una realidad. Esto es un colegio bilingüe que se está construyendo en la zona del Marqués y que está ya casi al 50%. Es decir, la previsión es que estuviera abierto para septiembre del año próximo, para el principio de curso y después de visitar la obra, que es una maravilla, el colegio que se está haciendo aquí y que estoy seguro que va a ser un referente en toda la Costa del Sol, pues no tengo ninguna duda de que los plazos se van a cumplir. Ya me decían los responsables de la empresa que gestora del colegio, que ya tienen muchos alumnos matriculados, que está el plazo abierto para seguir haciéndolo, pero desde luego les garantizo que van a tener un éxito porque todo lo que se acerque al colegio les va a encantar. Esto era una parcela municipal, una parcela que era del ayuntamiento, que estuvo abandonada muchos años y que se ha sacado en concesión administrativa, que es lo que hay que hacer, activar el patrimonio que tiene la ciudad de Estepona. Se está haciendo un colegio, es un colegio que cuando esté completo en todas sus fases habrá 80 profesores, habrá 400, 500 niños, no sé cuántos eran, más todavía, hasta 900, y eso significa trabajo, significa mano de obra y significa bienestar y progreso para nuestro pueblo. Así que esto ya no es un proyecto, esto ya es una realidad más de la que tenemos que sentirnos orgullosos. Así que por terminar voy a hacer una invitación a quien vea estas imágenes, es que vale la pena acercarse, ver las instalaciones del colegio, y naturalmente para ver la obra por dentro hay que pedir permiso, venir acompañado de alguien, pero vale la pena venir e informarse porque es un colegio que vale la pena, seguro. Un centro escolar que contará con capacidad para hasta 900 alumnos con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años, con perspectiva de ampliar hasta bachiller y módulos formativos. Desde el segundo ciclo de educación infantil, tres añitos, la primera fase vamos a estar hasta el segundo de secundaria, y luego ya llegaremos hasta bachiller, tendremos los 3 bachiller y en una segunda fase, no muy lejana, tendremos 4 módulos superiores de cocina, turismo, técnico, jardín de infancia y administración de empresas. Vamos a tener dos líneas completas, estamos rondando cerca de los 900 alumnos, cuando esté el colegio totalmente terminado. Desde la dirección han confirmado que en mayo finalizarán las obras para que todo esté listo para septiembre, cuando comience el nuevo curso escolar 2014-2015. Aunque ya está abierto el plazo de matriculación en la misma oficina situada en la explanada de entrada al colegio. Aquí estamos ahora en esta primera fase recogiendo lo que va a ser después para las futuras fases de ejecución, con lo cual tenemos un salón de actos y un comedor sobredimensionados, pero que en su momento vendrán bien para las ampliaciones futuras. Y también en instalaciones deportivas, ya habéis visto la cantidad de instalaciones y el polideportivo tan hermoso que están haciendo y que yo creo que va a ser un referente para toda la zona. Están pensando los promotores ahora también en añadir una piscina y un campo de fútbol, de fútbol 7, pues bueno, pues como más superiores instalaciones deportivas. Un proyecto de gran envergadura que los situará como uno de los mejores centros escolares de toda la Costa del Sol.